¡Suscríbete! de octubre, principio de noviembre esto es que, a ver allá por el 21 de septiembre en una primavera en la ciudad de Luján Juan Ángel y Ángela, precisamente, se habían unido en amor y dieron a luz, como dice, vieron la frase que dice nuestras madres, dio a luz dio a luz un futbolista que ahora trabaja de artista así se define ¿estoy diciendo mal? Luciano Pereira, bienvenido No, para nada, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que está ahí en el piso también Es así, soy un futbolista frustrado que trabaja de músico pero por suerte la música me da los ratitos para poder jugar al fútbol cada tanto así que muy contento Una rodilla te dejó sin fútbol, ¿no? Sí, me dejó sin fútbol pero me dio muchas satisfacciones porque el hecho de poder trabajar con la música que es algo que me gusta, que desde muy temprana edad había arrancado a hacer, yo empecé a cantar a los cuatro años y el fútbol empecé a jugar a los ocho o nueve años, hay una diferencia de años y de tiempo que la música le gana al deporte pero siempre digo que soy un agradecido de lo que me toca vivir yo amo con el alma esta profesión me gusta cantar, me gusta crear canciones me gusta estar en el estudio de grabación tener la posibilidad de estar de gira constantemente de presentar mis discos en muchos países no solamente en el mío eso es un privilegio es mortal porque cuando te regalaron la primera guitarra a los tres años en Navidad era como un presagio de lo que ya ibas a hacer y uno recorre tu carrera y más allá que han pasado unos años pero ha sido una carrera realmente llena de un montón de sensaciones de lindas y de momentos difíciles también bueno, pero así es la vida también la vida nos da momentos muy buenos, hermosos otros no tantos lo importante de todos esos momentos es aprender y seguir adelante pero para mí desde la primera guitarra hasta el día de hoy solamente he mutado físicamente porque te vas poniendo más viejo nada más y la rodilla no funciona para el fútbol pero el resto sigue intacto y creo que cada día sigue creciendo mucho más este amor por lo que hago que es cantar vos decís siempre que cuando bajás del escenario te deprimís y te divertís cantando que cantar para vos es como un grito es un grito que tratás de afinar sí, no creo que sea una depresión es un momento como duro de que después de bajo estás un ratito ahí como pero la verdad es que es un momento también muy lindo el de terminar de cantar porque también te encontrás con vos mismo y en la reflexión de que fue lo que hice y de agradecer constantemente de tener la posibilidad nuevamente de subir a un escenario y el hecho de poder cantar yo siempre digo que me resulta mucho más fácil cantar una historia que contar una historia y el dicho siempre dice que cantar es rezar dos veces así que como creyente me gusta mucho cantar está muy bueno sabés que acá miraba algunos informes tuyos algunas notas y momentos de tu carrera y en la Argentina yo admiro profundamente el folclore argentino ¿verdad? y nosotros somos un país muy pequeño y hay muchos festivales obviamente muchísimos menos que en la Argentina por un tema de población pero a mí se me ocurre que por allá por 1995 con la apertura en Cosquín precisamente fue como una apertura al llegar de Soledad ¿verdad? como que hubo una apertura a una nueva generación de cantores populares folclóricos sí y aparte gracias a Soledad también se abrieron un montón de puertas para que nuevos artistas tengan la posibilidad de seguir defendiendo y difundiendo nuestra música nuestra cultura nuestras raíces en Uruguay acá he venido a muchos festivales folclóricos y sobre todo también a la fiesta de la Patria Gaucha donde en Tacuarembó donde no solamente están es muy lindo disfrutar de ese desfile ver a los chiquitos desfilando en los caballos y cuando veo que no solamente está la bandera uruguaya sino que también banderas de Paraguay de Brasil de Argentina mismo en un desfile donde la cultura se sigue defendiendo y difundiendo me parece fantástico maravilloso ser parte de eso participando en un festival como artista como cantante como músico no solamente es un privilegio sino también es una responsabilidad porque también tengo el deber de seguir difundiendo y defendiendo mi raíz mi cultura mis costumbres en esa fecha precisamente y en ese lo que voy a decir la fiesta de la Patria Gaucha también respetando una tradición que hay y aparte que te inviten a compartir eso una tradición que viene de muchos años y que me inviten a ser parte de una fiesta patria para mí es un privilegio y eso siempre siempre lo voy a agradecer porque para mí es muy importante 1998 Amaneciendo fue el primer este disco que te ha pasado un tiempo ¿qué pensás que ha cambiado en cuanto a manera de interpretar o en cuanto a manera de trasladar a la letra de aquel Amaneciendo al hoy a la vida un viento? va cambiando la manera de primero el cambio normal y cotidiano que hace cualquier ser humano del hecho de ir aprendiendo lo que la vida te pone en el medio para saber de qué se trata el resto creo que la esencia y de lo que uno hace es una raíz que hay que regarla constantemente que si ese árbol crece las hojas se dejan guiar por el viento pero la raíz sigue siendo la misma más allá de que al árbol se le caigan las hojas vuelve a tener hojas que le empiecen a salir flores y nuevamente un proceso de vida constante que en cada etapa es distinto pero la raíz sigue siendo siempre la misma yo siempre digo que desde el año 98 soñaba con mi primer disco lo pude tener en mis manos y hoy la vida me encuentra ya casi 20 años después celebrando un disco el número 10 que se llama la vida al viento y eso para mi es una bendición el hecho de que hayan pasado tantas cosas y tanto tiempo y seguir haciendo lo que me gusta es un privilegio hablando de bendición ¿qué quedó de aquella esperanza mía el padre Joaquín el padre Joaquín ustedes en casar con el padre Joaquín está acá el padre Joaquín es una disilusión muy grande para mi madre porque ella si hubiese querido que sea sacerdote pero muy lejos de eso estaba la propia novela además recuerdo que era picarón el padre Joaquín el padre estaba ahí era bastante atrevido pero no siempre siempre el sacerdote muy linda la verdad que trabajar nuevamente en Polca después de haber trabajado en el año 2004 haciendo una telenovela como Los Pensionados haber trabajado en cine en televisión volver en Esperanza Mía está buenísimo no tengo los tiempos hoy gracias a Dios por la música pero siempre para despuntar el vicio de la actuación ahí estoy con los videoclips escribiendo guiones y demás y eso me gusta el 13 de enero de este año se fue un referente tuyo Aríclides Rodríguez muy conocido por Horacio Guaraní momento especial en tu vida seguramente si la partida de un ser querido como la partida de cualquier ser querido cuando se va hay un dolor un vacío pero todo tiene que ver con esto de la vida aparte de este disco también creo que hasta inconscientemente está metido Horacio acá de una u otra manera se lo extraña porque sacar un disco sin su consejo o sin su bendición por así decirlo es muy duro pero aún así todo con su ausencia sigo aprendiendo de él vos sabés que gracias a la generosidad de un compañero de nuestro programa de Miguel Nogueira que sabía que me gusta investigar sobre los que con quienes charlamos hace un par de días atrás me hizo llegar un material del programa Ecos de mi tierra de Soledad donde él estaba justamente con Argentino Luna y estaba Horacio y en un momento Argentino Luna comienza a cantar precisamente expresa que cantor que le canta al pueblo ni la muerte le puede cantar su canto señor es del pueblo su canto es su canto guaraní como que hay una admiración tan grande por Horacio que realmente trascendía fronteras para mí Horacio siempre fue yo lo digo como el maradona de nuestro folclore tener referentes tan importantes dentro de la música popular argentina y del folclore latinoamericano por así decirlo en manos de Horacio Guaraní en manos de Mercedes Sosa siempre ha sido como algo muy fuerte y Horacio siempre fue el cantor del pueblo fue el cantor popular fue el cantor del trabajador fue el cantor del obrero fue el cantor del vino entonces si hay que identificar al cantor argentino y al cantor de la tierra no hay dudas en decir Horacio Guaraní hace poco tuvimos una charla con Abel Pintos y me decía que una de las metas que tenía o sueños que tenía o materias pendientes quizás era escribir un libro que lo iba a escribir pero no desde su lugar o sea no como firmándolo él sino bajo un pseudónimo porque quería que la gente lo leyera por lo que contenía el libro y no porque fuera él quien lo escribía ¿vos tenés alguna materia pendiente de escribir algo? porque en tu rica historia seguramente habrá mucho para contar sí pero todavía tengo mucho por vivir para contar aún más entonces no me siento ahora capaz como para hacer un libro y mucho menos una autobiografía pero sí porque no el día de mañana hacer un libro de poesía me gusta mucho la poesía seguir disfrutando de mi carrera como hasta el día de hoy es un trabajo constante también porque esto es un trabajo al que le dedico mi vida mi tiempo mis ganas mi amor a esta profesión y al resto que venga la vida como tenga que venir ¿seguís lavándote la ropa? ¿te gusta lavar la ropa? claro sí, claro no, es lo normal es lo que siempre digo yo, ¿sabés? y vos te lavar la ropa y claro ¿por qué tenés que hacer lo otro? ¿por qué no? es como una especie de terapia ¿cuál? sale la ropa con olor a limpio y está buenísimo igual lo lavo yo lo pongo en lavarropa nada más pero en ese momento mientras está en lavarropa funcionando me llevo un libro me pongo a leer escucho música un ratito de desconectarse recién te comentaba yo antes de salir al aire que escuché a muchas de sus fans que el tema que más le gusta sobre todo de este la vida al viento es como tú y que sea porque está inspirado en un hecho de conquista real sí, tal cual fue un hecho de conquista real y sobre todo porque en ese video están las las imágenes de lo que de la manera en que yo me crié también en el barrio donde nací en Luján o sea en el barrio 23 de Luján me crié con este tipo de fiestas o sea era todo un evento cuando sabíamos que tal fecha estaba el baile del barrio entonces la kermés era también claro era una especie de kermés pero que llegaba la banda que iba a tocar que de repente se armaban te encontrabas con todos los vecinos y estaba la hija del vecino que te gustaba entonces ya empezabas a mirar de otra manera los chicos corriendo se armaba el campeonato de truco al costado entonces era un poco quise interpretar un poco de ese video en lo que yo he vivido y he aprendido también en estos años además la chica que las amigas no la querían la querían llevar siempre pasa lo mismo viste porque siempre que está esa atracción las amigas siempre te la terminan sacando pero bueno hay que insistir y hay que tratar de ganar bueno venís a un lugar mítico de nuestro país ya estuviste en el Sodre ya estuviste en el Sodre un entorno glamoroso y maravilloso y realmente que nos orgullese a todos los uruguayos pero vas a ir a un lugar mágico también que es el Teatro de Verano que se llama Ramón Collazo allí en el Parque Rodó este ¿qué pensás de ese momento? ¿qué te pensás encontrar más allá de que evidentemente con la alegría de toda tu gente? estoy muy ansioso porque llegue ese día pero la verdad es que es como muy fuerte estar en un lugar tan importante como bueno haber sido el Sodre haber hecho el Sodre fue increíble por el lugar y ahora a otro lugar mítico de ustedes que es el Teatro de Verano este 24 de noviembre el reencuentro con toda la gente de acá de Montevideo no solamente de Montevideo sino de los alrededores que también a través de las redes sociales me han ido informando que se van a acercar ese día gente de Argentina que también ya está viajando ese día para reencontrarnos acá va a ser un lindo momento estoy como muy ansioso por por marchar marcar cuatro darme vuelta y saber que está toda la banda ahí a punto de arrancar y hacer un buen concierto una manera de agradecerle a la gente sobre todo aquí del Uruguay que siempre me ha tratado con mucho cariño con mucho amor con mucho respeto siempre me ha tratado acá como un uruguayo más acá viste que Peñarol Nacional Nacional Peñarol allá Boca Riego y River Boca generalmente los hinchas de Peñarol disfrutamos una derrota de la adversario vos hinchas de Boca anoche disfrutaste el triunfo de Lanús no 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 políticamente correcto hay que decir no por favor no no bueno pero no celebro la derrota de River celebro el triunfo de Lanús de un equipo como Lanús que llega por primera vez a la final de una copa libertadores estoy muy contento estoy feliz no me importa nada estoy feliz pero ¿qué te pasó como pasó a mí? que yo iba en 2 a 0 y cambié y me puse a mirar otro programa ya me había deprimido en el 2 a 0 y es más veo que después el 2 a 1 dije no no lo miro más esto después me arrepentí bueno a ver cómo va esto y cuando veo el resultado que llegamos 3 a 2 que íbamos mirá imagínate ya me sale el íbamos de adentro íbamos que iba Lanús 3 a 2 ganando la red y dije no hasta no puede ser apagué la tele digo porque no si llegaba a meter tanta alegría tanta alegría junta no lo puede ser y me quedé mirándolo hasta que increíble me decís me contó lo que después te puse una camiseta granata y todo no no para tanto no con mi camiseta de boca siempre tatuada ya en la piel pero no pero de verdad que me puse muy contento solo por Lanús igual vos viste momentos históricos cuando le cantaste a Diego Armando Maradona el himno el día de su despedida no hablamos los del Papa que ya todo el mundo sabe que fueron momentos fuertes además muy muy fuertes y momentos muy lindos y que yo siempre digo que Dios y la vida han sido muy generosos conmigo porque yo solo soñaba con un primer disco y de repente por eso digo que es una bendición estar festejando mi décimo disco de haber pasado por momentos muy lindos como haberle cantado a un Papa una canción que tanto nos identificó como solo le pido a Dios haber cantado el parque que la cantaste perdoname 10 años después de haberla cantado en televisión en Chusha en el show de Chusha exactamente mira que buen dato te acordás esto es muy bueno y la verdad es que para mi es un privilegio yo no sé a donde me va a llevar la música y la vida sigo trabajando y que me siga sorprendiendo este a cada lugar donde voy ya no la verdad viste que presentaremos un programa Ruben Chimrián dice que va a producir un programa para mi de entrevista me estaba contando si si así que bueno un gustazo realmente ha sido un placer charlar un ratito contigo un placer te espero el 24 de noviembre a toda la gente y en el teatro verano muchas gracias a la gente del piso un beso muy grande ahí está Miguelito Nogaira estás por ahí preciosa charla acá usted conoce a Silvia Ferradán nuestra maquilladora si Silvia Ferradán si ella dijo dejó dicho si no me manda un saludo se mata se mata me dice Mario yo lo voy a hacer decir así al aire en vivo ahora nuestra mejor maquilladora que es la mejor maquilladora de la historia se llama Silvia Ferradán así que un saludo especial para él para Silvia Ferradán es un beso muy grande y la próxima maquilladora vas a ser vos en mi concierto ay se mueve ya está murió se cayó se murió en este momento no sabe lo que provocó este hombre bueno Miguelito muchísimas gracias seguimos conversando un rato más con Luciano y en un momento nos vemos en el piso gracias a él y gracias a Luciano preciosa charla te esperamos querido Pela viene un precioso momento donde Nelson Burgos desde el Radinson Montevideo les va a presentar una nota muy especial Nelson Burgos querido Nelson te vemos te escuchamos que tal Miguel como estas buenas tardes para todos y obviamente para todos quienes están en casa este bueno en esta recorrida que hacemos este visitando amigos y además este en un día muy especial también ¿no? este fin de octubre principio de noviembre esto es que a ver allá por un 21 de septiembre en una primavera en la ciudad de Luján este Juan Ángel y Ángela precisamente se habían unido en amor y dieron a luz como dice la frase que dice nuestras madres dio a luz dio a luz un futbolista que ahora trabaja que ahora trabaja de artista así se define ¿estoy diciendo mal Luciano Pereira? bienvenido no para nada buenas tardes buenas tardes a toda la gente que está ahí en el piso no para nada Gracias.